El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Históricamente, el dólar se vio como resguardo de valor, y su variación tiene directa relación con el precio de los bienes. Precisamente, un análisis del constructor de ganados y carnes, Ignacio Iriarte, compara el valor promedio en dólares del kilo del novillo en los últimos 60 años. Si tomamos esa serie histórica, justamente de seis décadas, vemos que en la primera, en 1960, el precio promedio del novillo en dólares fue de 1,65 dólares por kilo vivo. Una década después, en 1970, fue de 1,76 dólares por kilo vivo, con un pico registrado en marzo de 1973, cuando el gobierno justamente puso precios máximos, y ahí llegó a 2,50 dólares por kilo vivo. En 1980, el precio bajó sensiblemente. Fue de 1,40 dólares por kilo vivo, lo que se repitió en la década de 1990, con un promedio de 1,40 dólares por kilo vivo. En el 2000, hubo dos etapas bien marcadas. La primera fue el fin de la convertibilidad, donde el novillo llegó a 55 centavos por kilo vivo, y el promedio de la década subió un poquito más, casi el doble para cerrar justamente esa primera década del actual siglo, en un dólar con 0,03 centavos. Entre 2010 y 2019, el valor promedio fue de 1,68 dólares por kilo vivo, y en la actualidad nos encontramos que el kilo del novillo, siempre medido al dólar blue, que son los precios tomados como referencia, es menor a un dólar. La conclusión, los mayores valores del novillo medido en dólares, se da cuando el novillo sube justamente en pesos, y el tipo de cambio está muy atrasado. Hoy, el valor actual está un 43% promedio, por debajo de la serie histórica medida justamente entre 1960 y 2020. ¡Gracias!